Vamos a ver este Los voy alternando Esto es lo mismo en TikTok, ¿no? ¿Puede ser? ¿Dabo? Ah, no, este es Dabo Ah, no, este es Dabo, creo Parece que tuvieran hielo en la cabeza En esta instalación del Museo de Ciencia de Minnesota ¿Puedes comparar tu velocidad contra las de otras personas, deportistas y un tiranosaurio rex? No, God Oh, qué piola, boludo ¡Eeeh! En realidad es una nariz, pero dividida en dos partes Es un defecto de las... Parece un joystick Gloria Aste tiene una mancha de nacimiento que cubre su... ¡No! Parece alto tatuaje, boludo Torso casi por completo Parece que tiene dos colores de piel Mucha gente le quita la corteza... ¡Eeh! ¡Me queda re piola! Lo que resulta tonto... Remera gratis El mismo pan Para evitar que se desperdicie comida Una marca ha creado un pan con corteza blanca Ah, amigo, ¿qué es este tipo? ¿Este coso? ¿Una estupidez? En este bar en Australia La gente juega Mario Kart Con una orquesta en vivo ¡Ew, esto está buenísimo! Tocan las canciones de las pistas en ese momento Además, responden a los sonidos de los objetos Mira lo que pasa cuando alguien obtiene una estrella El acrobato de la canción Está muy bueno Muy Trabaja para el Cirque du Soleil Esta es una de sus últimas... ¿Hace cuánto no voy a un circo, amigo? Muy bueno Estos stickers tienen luz propia Mira cómo se ven en la noche ¿Cómo mierdas hacen eso? Funcionan con baterías Ah El de GTA es nuestro favorito Habla por vos El piloto de Red Bull Luke Cepiela Logró aterrizar una avioneta Sobre el helipuerto del Burj Al Arab En Dubai Este mide apenas 27 metros Yo lo haría ¿Me creen? O sea, puedo Esta es la postura que los búhos adoptan para camuflarse en los árboles Contraen sus músculos y su plumaje para verse más altos y delgados No ¿Qué? Miren, este soy yo sin novia Plumaje para verse más altos Y este soy yo con novia Estos fueron unos de los primeros aires acondicionados para auto Funciona con agua La cual enfría el aire al evaporarse El aire fresco sale por aquí Este debe ser uno de los relojes más interesantes del mundo Las horas, minutos y segundos son diferenciados por color y tamaño Esto ya lo sabía porque vi un chabón en TikTok que juega así Y un sensor de posición de labios Rocky No Hands explica cómo funciona Entonces, para mirar alrededor, uso el análogo Para mover alrededor, lleno en el centro Y luego puedo mover alrededor Para disparar la arma, lleno en el centro Si lleno en el centro Y lleno en el centro Yo pago El parahawking Qué difícil igual, ¿no? Es una variante Imagínate si un día te hubiera el cuello un toque No jugás Es una variante del parapente Practicado en compañía de un ave de presa amaestrada Las aves son entrenadas para guiar al piloto Hacia las corrientes de aire Eso sí es ser gamer de corazón De ascendentes Que les permiten ganar altura Y volar largas distancias sin esfuerzo Uy, esto lo vi Esto lo vi Cuando un baterista tiene que trabajar en una oficina Qué zarpado Eso lo vi, boludo ¿Quién más necesito? Mbappé cuando lo echan del PSG Este carrito de super La canasta se desmonta y desliza hasta el maletero de tu auto Una porón Vocalización de un cheetah Parece un pájaro Qué lindo, boludo Terreno y beatbox Este teclado tiene una pantalla táctil Puedes usarlo como un segundo monitor Para hacer varias cosas a la vez Está bueno, pero debe salir carísimo, creo yo Más fácil comprar otro monitor Y conectarlo Y conectarlo Pista No es agua Gel para cabello sin alcohol ¿Sabías que el gatito que sale en la película del padrino no estaba en el guión? La producción lo encontró en el set Y decidió incluirlo en la película para demostrar el lado amable del personaje No, estos datos son increíbles, boludo No, buenísimo Este es el imán más poderoso de todo el planeta Terrible, eh Me cambió la vida ese dato Si este ya lo vieron, chúpenme los huevos Ted Hastings tiene el récord por usar la mayor cantidad de camisetas al mismo tiempo En total Yo en mi próximo TikTok cringe Al 260 Tuvo que ser asistido por varias personas Ya que su movilidad y fuerza se redujeron considerablemente Amigo No te puedes morir fuera de joda Al final ya ni se le veía la cara O sea, no te puede dar un golpe de calor Yo en invierno Yo cuando iba a la escuela en invierno Los pretzels fueron creados por un monje católico usando masa sobrante ¿Sabes por qué les dio esta forma? Según él, su forma simboliza a un niño rezando con los brazos cruzados sobre el pecho Tenía mucha imaginación Mira cómo graban la escena en la discoteca para John Wick 4 Las personas bailan sin música ¿Qué? John Wick 4 Solo se escuchan los ruidos de la pelea Para, gente, John Wick John Wick es el mismo de Matrix Playpanka es una banca y amplificador para smartphones hecho de mármol Puedes colocar tu smartphone aquí y escuchar música mientras te sientas No Cuando los parlantes no existían Las mujeres de la tribu imba en África cubren su cabello con otjise Una mezcla de resina de árbol, grasa animal y ocre rojo No, no sé si usaría ese shampoo, la verdad ¿Ustedes lo usarían? Está medio raro Este sería el tamaño del titán colosal si existiera en nuestro mundo Míralo a un lado de la estatua de la libertad Perdónen mi ignorancia, ¿quién poronga es el titán colosal? Mira cómo comen las mantarrayas En libertad lo hace... ¡Ah! Este video lo vi, amigo Es horrible, boludo Tenía toda musiquita tierna de fondo y no es tierno un carajo Esto no es lo que parece Son tampones de silicona Esta es una forma de pintar superficies irregulares Como las de los platos hondos y las tazas A ver, no es lo que parece, pero sirve O sea, quiero uno Whistling Diesel le puso ruedas de 3 metros a su Tesla Whistling Diesel Dejá de hacer pelotudeces, flaco Llevas diesel en el apellido Como Vin Diesel, el gran Toretto Y haces esta pelotudez con los autos, hermano Qué vergüenza Está épico igual La mejor parte fue cuando lo hizo andar de cabeza A ver El Titanic no era tan grande como pensabas Aquí lo puedes ver junto a un crucero moderno A ver, a mí me sigue pareciendo grande, chicos No sé a ustedes Para mí 3 centímetros es gigante Así es como se ve el breakdance Desde el punto de vista de una cámara En la pierna del bailarín Así es como se ve el breakdance Desde el punto de vista de Parece que lo agarró un Un chabón que hace bullying en la escuela y que le dijo Oye, niño, dame todo tu dinero Esta es la alternativa sustentable para enlazar latas de refresco No más plástico Está hecho 100% de cartón Marcas muy populares ya la están usando en algunos países Ay, chicos, mírenme Reciclo Hablo bien como empresa Son los brazos de salchicha, de la película Todo en todas partes al mismo tiempo Son guantes de silicón Lo más curioso es que los venden Por 36 dólares puedes tener las manos de salchicha Él es un brazo Y es una de las personas con mayor velocidad y coordinación A la hora de golpear la pera de boxeo Oh, amigo, hace música este tipo Hora de golpear la pera de boxeo Roman Wood personaliza monedas de diferentes partes del mundo Y las convierte en obras mecánicas de arte Cada una tiene un mecanismo oculto Y cada una de sus obras es única y hecha a mano Ey, yo pagaría por esto Aunque también vende réplicas en esta página Esta es la velocidad Capaz me compro alguna Que también vende réplicas en esta página Capaz me compro una, si me la manda para acá Esta es la velocidad con la que golpea a un perezoso No te lo esperabas, ¿verdad? Se requieren hasta 5 cuidadores para moverlos del lugar Son muy fuertes Ay, pobrecito Hablando de perezosos, ¿alguna vez habías visto sus orejas? Se parecen mucho a las de los humanos No La escultura Karma en el estado de Nueva York parece muy alta What the fuck? Nueva York parece muy alta Los pibardos y yo cuando estamos aburridos Pero en realidad es una ilusión óptica Mide 7 metros de altura Este es un pez perla Y tiene una extraña relación con los pepinos de mar Cuando necesitan refugio Se esconden en su recto ¡Ay, ay! ¡Era el recto! Algunas marcas aún pintan sus balones de la forma tradicional Chupamela, a ver Esta es una tortuga de caja A diferencia de otras especies Estas pueden cerrar su caparazón por completo La parte inferior de su caparazón Llamada plastrón Funciona como una especie de bisagra Siempre quise una tortuga, boludo Pero no sé Siento que No la voy a saber cuidar Que le permite abrirlo y cerrarlo cuando quiera Siento que me pondría nervioso Alex Roca Campillo Es la primera persona con una discapacidad física del 76% En terminar un maratón ¿Maratón de cuánto? Ah, quería saber ¿Sabías que existen los elefantes enanos? Este ejemplar No digan nada Encontrado en Sri Lanka Apenas mide 1.5 metros de altura Estas son las tazas que usan en la Estación Espacial Internacional Su diseño evita que el líquido salga ¡Oh, está épica! ¿Y si no sale el líquido, cómo la tomás?